Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La pareja, Sudi y Pato comenzaron a acercar algunas teorías sobre el buen desempeño del atleta en la prueba que recién había pasado, pues ya que hizo el mejor tiempo y así terminó colocándose una medalla. De hecho, la primera que gana en esta nueva temporada de Exatron. Pero Sudi y Pato sacaron sus teorías y luego de hablar de que Mati Álvarez intentó procurar a Mauau y por eso mandó a Pato a la eliminación al ser más lento. También coincidieron en que era probable que Silver Force haya hecho un trato con Pulido. Sobre Elliot, Sudi también afirmó que él no quería estar en el duelo de eliminación porque no estaba listo y aseguró tenía miedo. Recordando que incluso cuando estaban tomando la decisión se puso a llorar porque probablemente estaba asustado y no se quería ir. Una afirmación que Araujo le pareció convincente. Si bien esa fue una simple teoría, los fans que escucharon la plática de la pareja de deportistas se sintieron molestos, pues aseguran las cosas no son como ellos piensan y se están creando mundos en la cabeza. Además, aseguran que ellos solitos son los que se están apartando. Por otro lado, hay quienes recuerdan los momentos en los que la pareja ha actuado en su beneficio sin importarle lo que sus compañeros necesitaban. Incluso en su pasada temporada, además les molestó escuchar la afirmación de que Elliot no estaba lastimado, sino solo tenía miedo pues justificaron de haber sufrido dolor no habría ganado la medalla. Asimismo, los fans piden que Sudi K deje de defender a su esposo porque dicen no están actuando bien y entre sí son peras o manzanas lo cierto es que si regresa Mawwaw a la competencia será una gran sorpresa para los titanes. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar tu campanita para que recibas más contenido de Express Noticias tu canal.